Buenos días, queridos amigos. Estamos en la lección segunda del curso, es decir, que estamos remontando la cuesta, la subida de este curso. Y hoy la lección se refiere al malestar de la cultura, que es la situación que estamos atravesando, sobre todo desde el punto de vista cristiano. Recordemos que este es un curso final, un cuarto curso, sobre cristianismo y montado sobre cuestiones pendientes del cristianismo del siglo XX hacia el cristianismo del siglo XXI. Vamos a hacer dos partes. La primera, el malestar de la cultura, las consecuencias del malestar para la visión cristiana del mundo. Y en segundo lugar, el hombre insular, del que hemos hablado en antropología hace años, en cuanto cristiano y las consecuencias. Recordemos que el otro día vimos que desde hace 300 años largos hemos pasado por unas etapas de desmantelamiento del hombre. Aquello en lo cual habíamos confiado se nos ha venido abajo. Dijimos también que esta afirmación, que es tan redonda y tan triste, aquello en que habíamos confiado, se nos ha venido todo abajo. Esta afirmación tan triste es una afirmación de desafío. Nada en la historia es inútil. Y recordemos que como cristianos, insisto que es un curso de cristianismo, nadie ha dicho nunca que la felicidad o el logro de la meta se alcance solamente y principalmente a través de positivos. Nadie ha dicho en el código cristiano que felicidad más felicidad más felicidad conduzca a la felicidad. Nadie lo ha dicho. Puede conducir, pero nadie lo ha dicho. En cambio, sí se ha dicho, y lo ha dicho Cristo, que desgracia o infelicidad, lo que quieran poner, o desafío, desgracia más desgracia más desgracia más desgracia conduce a la felicidad. Eso sí es cierto. Bienaventurados cuando os persigan y os maldigan y os calumnien por mi nombre. Bienaventurados. Conviene recordarlo. El hombre, el hombre del cual estamos hablando en el cristianismo, no crece precisamente. El crecimiento del hombre no se hace por positivo sin más. Pongan ustedes A más A más A, suponiendo que esto es la felicidad. Igual, un conjunto vacío no concluye nada. A más A felicidad, más felicidad, más felicidad. Puede llevar a la felicidad, naturalmente que puede llevar, pero en sí no es seguro. Por tanto, es un conjunto vacío. En cambio, H, por ejemplo, más H o infelicidad o lo que queramos llamar, más H, sí conduce a positivo. Esto es un conjunto lleno. Y esto lo ha dicho Jesucristo. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, y es la razón, esto nos va bien para introducción y conviene partir de alguna frase del Evangelio para recordarlo. Este es el tema de los pobres, los anabim famosos del Evangelio, de los cuales estamos hablando tan mal hoy en día. Como estamos en época, digamos, social y de revisión social, ahora resulta que los pobres son los benditos del Evangelio y los ricos los malditos. Esto es una superficialización de la verdad. Esto jamás lo ha dicho Jesucristo. Ser pobre no es nada, ni positivo ni negativo. En cambio, ser pobre de espíritu, eso sí que es fundamental. Por mucho que tengas, tener el alma humilde, eso es fundamental. Esto, ¿ves? Esto lleva a la felicidad. Y al revés. Y si no tienes nada y tienes engreído el espíritu, estás en la forma de A. Yo no tengo nada, pero el día que pueda, lo de un zarpazo. ¿Qué pobres son estos? Es decir, Cristo no habla de pobreza social. La incluye, evidentemente, pero no es definitivo, hay que caminar un poco más. Uno puede ser muy rico y ser pobre de espíritu. Pues de él es el reino de los cielos. Y uno puede ser muy pobre y ser rico de espíritu y engordar su alma, por lo menos de ambiciones o de influencias. Y entonces esto concluye por la riqueza. Aquel que no tiene nada, pero ambiciona todo, es un rico. Y este, en cambio, está maldecido por Jesucristo. Partamos, pues, de los pobres del Evangelio, los pobres del Evangelio, que son infinitamente y alegremente más pobres que todos los pobres de la tierra. Aun cuando sí que hay que admitir que la pobreza, por lo que voy a decir, es un estímulo para entrar en los pobres del Evangelio. Esto es cierto. Y por eso, habla Jesucristo de pobres y de ricos, cuando uno va por la vida almacenando bienestar, lo humano, antropología pura, cuando uno va almacenando bienestar, lo humano tiende a apoltronarse. Es decir, que como vas almacenando A más A más A, llega un momento en que dices, pues, ¿para qué quiero yo más si soy feliz? Si tengo los graneros llenos. Y esto apoltrona y empobrece. Por eso puede ser muy bien esto, un conjunto vacío, la felicidad, porque la riqueza, ahora se entiende lo que significa, el estar gordo de bienestar, la riqueza de la tierra, amodorra al hombre, lo aletarga, y lo deja atontado. Por eso, nunca, los ricos, entendidos evangélicamente, son factores de historia. Eso está muy bien dicho. La pena es que el socialismo lo explota mal, pero esto está muy bien dicho. Nunca los ricos han sido factores de historia. Y esto está nada menos que una magnífica poesía que hizo María Santísima, el Magnífica. Sí, sí. Por los pobres viene la salvación. A los poderosos y a los ricos los depuso de sus tronos. A los pobres y humildes los levantó. ¿Ves? El futuro de la historia viene por los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Lo acabamos de decir. Los pobres, de espíritu. Aquellos que por ricos que sean, o por pobres que sean, pues bendicen a Dios y caminan con el desafío de la pobreza hacia adelante. Insistamos, pues, para que esto quede claro. Esto no es la lección de hoy. Es la introducción para que luego nos entendamos bien. Insistamos. Ir de felicidad en felicidad atonta al hombre. Y lo atonta y hace que el hombre no se pregunte más por el futuro porque tiene el presente y el futuro asegurado, los graneros llenos que decía Jesucristo. Por eso, como el hombre no tiene inquietudes, ya que tiene el pesebre lleno, no crea futuro. El futuro de la humanidad no pasa por los ricos. Insisto que espero que entendamos bien la palabra y no la vulgaricemos. Los ricos no son los ricos sin más, son los del Evangelio. Y los pobres son los pobres del Evangelio. Los ricos, aitos, bien alimentados y gordos, no se preocupan del futuro y no lo fabrican. Por ellos no pasa el porvenir del mundo. Segundo, en cambio los pobres hacen de la pobreza un desafío. Este hombre es atacado por su pobreza. Y cada mañana levantarse de pensar, bueno, ¿y cómo me arreglo yo hoy? ¿Y qué hago yo hoy? ¿Y qué inventaré hoy? Si la pobreza te estimula, te pincha, de forma que tú cada momento te preguntes ¿por dónde voy a adelantar y a superar el día de hoy? Esto es pobreza y esto estimula. Por estos pobres pasa el futuro del mundo. El futuro se hace por estímulos. Pues bien, ahora he terminado la introducción y vamos a nuestro tema de hoy. Vimos en la primera lección de este año que desde hace 300 años vamos siendo pobres, muy pobres. Empezó Descartes, ¿se acuerdan? Y nos dijo que Dios no interviene en la máquina del mundo. Segundo punto, después de Descartes, bueno, después de Descartes ya podéis poner todo lo que queráis. Pero yo puse rápidamente a Darwin, por ejemplo, que, bueno, primero Galileo, justamente, que el Papa ha rehabilitado actualmente, que no hacía ninguna falta, pero en fin, está rehabilitado. Los hombres sencillos de corazón y humildes y Galileo agachó la cabeza posiblemente por humilde y por sencillo ya están rehabilitados suficientemente. Así que Descartes nos dijo que no, Dios interviene sobre la naturaleza, hace su camino y que una vaca enferma se cura con un veterinario y no con un padre nuestro. ¿Se acuerdan? Dios no interviene en el mundo. Está Dios, era creyente. Después Galileo dice, la tierra no es el centro del mundo. No se empobrecen cada vez. Vean cómo el hombre era rico y decía, Dios lo gobierna todo y cuando pasa algo, Dios, que es mi amigo, interviene y me ayuda. Esto es muy bíblico y es verdad. Y es verdad, pero mecánicamente dicho y cartesianamente dicho, esto no es así. ¿Qué daba otra riqueza? Bueno, por lo menos la tierra, la bola de la tierra es el centro del mundo. Claro que del mundo conocían cuatro estrellas cercanas, nada más, y cuatro planetas. Es el centro. O sea que por lo menos Dios creó esta bola para que yo, el hombre, llegara a ella. Y vino Galileo y dijo, no señor, la tierra no es centro de nada. Es una peonza que da vueltas en torno al sol, el cual a su vez da vueltas también y ya sabemos que las galaxias y todo, en fin, que todo. La tierra es un polvillo infinitesimal en el cosmos y no ha sido creada, por decirlo así, por sí misma. No tiene intención de su, no sé, un salpicón más del mundo en el Big Bang y ahí ha quedado la tierra, pero que es baloca dando vueltas, no es centro de nada. Ella da vueltas en torno a un centro en todo caso, de forma que no somos centro de nada. Vino Darwin ya en el siglo pasado y nos tiró abajo otra convicción. Decíamos, bueno, la tierra no es centro, pero por lo menos el señor de la tierra soy yo, el hombre. El hombre es el centro de la tierra. Y vino Darwin y dijo, ¿centro el hombre? El eslabón de una cadena que sigue, que sigue. O sea, vete a saber, el hombre que estamos siendo y el que hemos sido no es más que un momento, una proyección fija de una gran película que se va desarrollando. El hombre no es centro de nada. El hombre es un eslabón de la historia, de la evolución. Así que el hombre no hay nada. Bueno, y nos quedó un reducto y decíamos, bueno, ni la tierra es centro del mundo, ni el hombre es centro de la tierra, pero por lo menos el hombre tiene un centro. Yo. Está bien que ya, ya, no significamos nada, pero por lo menos, ya que ni la tierra es el centro del mundo, ni el hombre es el centro de la tierra, por lo menos la conciencia es el centro del hombre. Hay algo en torno a lo cual yo puedo girar y orientarme, la conciencia. Y vino Freud, el brutal, y dijo, ¿qué? La conciencia. La conciencia es lo más pequeño del hombre, lo menos importante. Lo que, lo que mueve al hombre y le orienta y desorienta es el inconsciente. El hombre es mucho más lo que no sabe de sí que lo que sabe de sí. Fíjate que descentramiento otra vez. O sea que, encima de que la tierra no es nada, ni yo soy nadie en la tierra, ahora resulta que lo que yo me sé de mí no es lo que me tocaría saber, sino que lo que no sé es lo que me toca saber y lo que sé casi no tiene importancia. Es una décima parte de todo lo que estructura mi propio ser. Es decir, que ni yo sé quién soy, nada menos. Y así terminó Freud. Hace cuatro días, 1939, murió Freud. Es casi contemporáneo de algunos de nosotros, de pocos, pero lo es casi. Así que Freud nos está diciendo, ni yo soy el centro de mí mismo. Fíjate que mundo más descentrado. Así que el último desafío, el hombre no es lo que sabe de sí. Cuatro desafíos, cuatro desfondamientos. Estos desfondamientos han marcado definitivamente el siglo XX y ya el final del siglo XIX. Este hombre ahora sabe que no es nadie. Ni la tierra es nada, ni el hombre en la tierra en nada, ni lo que el hombre sabe de sí es nada, porque es mucho más lo que el hombre es y que no sabe de sí que lo que sabe de sí. Bueno, entonces esto conduce a una negación total. Entonces el siglo XX es el siglo del desfondamiento, que esta es la palabra castellana que se usa y que hemos de recordar. El hombre del siglo XX es un hombre desfondado. Lo dijimos ya el año pasado y en antropología lo hemos visto. Desfondado significa un saco sin fondo que ya puedes tirar cosas dentro que se caen todas. El hombre no se sostiene con nada porque es un saco desfondado y está de vuelta de todo. Así que la consecuencia del hombre lo que son las cosas casi sin querer. ¿Quién sabe lo que pretendía decir Descartes cuando dijo que Dios interviene muy poco en la naturaleza que ella sola se gobierna? O cuando Darwin dice el hombre es un anillo de la cadena. No pretendían lograr lo que han logrado y es darle a entender al hombre que no es nadie y así nos ha nacido el hombre del siglo XX sobre todo el hombre del final del siglo XX los jóvenes de hoy que son los que más sienten el desfondamiento. Nada se sostiene. Nada tiene sentido.